Es un proyecto que viene caminando desde marzo, que puso en eje la menopausia dentro del hospital. Conformamos un grupo que se llama Más Pausa y está constituido por varias disciplinas y varios servicios. De esto surgió un ciclo de cinco encuentros, que cada encuentro va a tener una dinámica y dos temáticas dentro de la menopausia. La idea es que podamos escucharnos, que es un periodo que la naturaleza nos brinda y que este periodo muchas veces no tiene espacio de escucha o no nos animamos a hablar o no surgen las situaciones hasta verlo desde un lado de una enfermedad. En realidad, mirándolo desde la salud, mirándolo desde la escucha, mirándole de Hablemos de Menopausia, es la invitación. Este martes, como dijiste vos, en el Consejo Deliberante y con dos temas que vamos a hablar de los mitos y vamos a hablar de piso pélvico. Como decía Nelly, entendemos que es un tema al cual mucho no se aborda. Si bien abordamos otros ciclos que tienen las mujeres, este está bastante abandonado entre la comunidad. Así que la propuesta nos parece innovadora, que tenemos realmente una expectativa enorme. Esperamos a todas aquellas y a todos aquellos que estén interesados para formar parte de esto y compartir un ciclo de escucha, una circulación de la palabra, desde un abordaje bien horizontal en donde todos podamos intervenir y aportar lo que sabemos. Bueno, entonces invitamos a todas aquellas personas que estén interesadas en la temática a acercarse. Esto va a ser en el Consejo Deliberante este martes. Este martes, y como dijo Nelly, también es un ciclo que está previsto por encuentros quincenales y un cierre con un plenario en donde podamos entre todas poder desmenuzar y quizás abordar y desarrollar todo esto que se vino diciendo y en vista a futuro, si podemos extenderlo en futuros ciclos, los años que vienen.